Música Quiero ser una semilla de amor Y crecer bajo el cuidado del Señor Florecer en la fe del Salvador Y compartir con otros su bondad Yo quiero crecer en Cristo arraigándome en Él Me dará el sol de justicia y la lluvia celestial Yo quiero crecer en Cristo y confiar en su poder Yo quiero ser una semilla de amor Así como la flor crece ante los ojos de Dios Él rociará con su amor la semilla y crecerá Quiero ser una semilla de amor Y crecer bajo el cuidado del Señor Florecer en la fe del Salvador Y compartir con otros su bondad Yo quiero crecer en Cristo arraigándome en Él Me dará el sol de justicia y la lluvia celestial Yo quiero crecer en Cristo y confiar en su poder Yo quiero ser una semilla de amor